OASIA WORLD 2015 Los nominados a Mejor Grupo Musical Maculino son El grupo japonés Bandai Mejong Soul Brothers El grupo coreano Big Bang Conenado el grupo DINrum Endicación De la mayor Dráoulder CUT 7 KOREA DEL SUL BTS KOREA DEL SUL VOTA POR TU GRUPO FAVORITO INGRESANDO A LA PAGINA WEB OFICIAL DE OASIA VOTA POR TU GRUPO FAVORITO INGRESANDO A LA PAGINA WEB OFICIAL DE OASIA VOTA POR TU GRUPO FAVORITO INGRESANDO A LA PAGINA